Mal rollo con la princesa Leonor al desaparecer con su nuevo novio. Leonor de Borbón, futura heredera al trono español, está atravesando una de las etapas más especiales de su trayectoria mediática. Ha conseguido ganarse el apoyo de gran parte de los expertos en Casa Real, pues jamás ha protagonizado ningún escándalo. Sin embargo, en las últimas semanas se ha situado en el foco mediático porque alguien ha filtrado su gran secreto. Leonor de Borbón ha empezado una vida lejos de España porque sus padres Felipe VI, y Leticia Ortiz pensaron que lo mejor para ella era estudiar en Gales. Leonor de Borbón está completando su formación en un prestigioso internado en el que ha conocido a una persona especial. Según ha salido publicado, se ha enamorado de un chico alto, atractivo y extranjero. La reina Leticia Ortiz acepta que su hija Leonor establezca relaciones con quien considere oportuno, aunque ha puesto unas normas muy claras. Fuentes cercanas garantizan que la mujer de Felipe le ha dejado claro a Leonor de Borbón que no debe llamar la atención por sus hazañas personales. Hasta ahora la prensa únicamente había recogido los méritos de la heredera, pero esta situación podría dar un giro de 180 grados. Leonor de Borbón tiene una relación fantástica con su hermana Sofía, aunque supuestamente estaba deseando regresar a Gales para encontrarse con su novio. Leonor ha pasado la Navidad en España, pero antes de empezar el curso escolar se ha marchado a su internado. Lo cierto es que es un centro bastante prestigioso, y los expertos aseguran que la joven aprovechará la experiencia al máximo. Leticia Ortiz entiende que su familia tiene una función pública que nadie puede dejar de lado, pero siempre ha defendido su derecho a la intimidad. La reina ha protegido la privacidad de sus hijas Leonor y Sofía, de ahí que decidiera mandar a Leonor de Borbón lejos de España. Muchos periodistas piensan que esta nueva vida será bastante beneficiosa para ella porque aprenderá a vivir con más libertad. Leonor de Borbón cumple el deseo de Doña Leticia Leonor se ha ganado el respeto de gran parte de la prensa porque su comportamiento en actos públicos siempre ha sido impecable. Los expertos quieren dejar claro que, a pesar de su vinculación con la familia real, es una adolescente que podría cometer muchos errores. Sin embargo, los reyes Felipe y Leticia han convertido a Leonor en una heredera perfecta. La hija de Felipe VI entiende que su futuro está en juego, de ahí que sea tan responsable y que mantenga un perfil discreto. El problema es que su vida en Reino Unido está dando mucho de qué hablar, y ciertos periodistas consideran que debería ser más prudente. También existen otros informadores que opinan que lo único que está haciendo es disfrutar de la experiencia. La heredera al trono español ha regresado al internado de Gales, centro en el que ha conocido al primer amor de su vida. Fuentes cercanas aseguran que estaba deseando encontrarse con él, pues han establecido una relación bastante sólida. Leticia Ortiz aprueba el noviazgo, aunque es cierto que el estilismo de su joven yerno no le convence demasiado. Leonor de Borbón no se ha despedido de su abuelo Jesús. Leonor tenía que cumplir con sus obligaciones en el internado de Gales, por eso no ha pasado reyes en España. Lamentablemente no ha podido despedirse de su abuelo Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, con quien disfruta de un vínculo muy estrecho. La joven se ha marchado antes de terminar las fiestas navideñas. Felipe VI está satisfecho con el trabajo que ha hecho con Leonor de Borbón, pues gran parte del público coincide en que será una buena reina. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona la monarquía, pero si todo sigue en orden la hija de Felipe marcará la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!